Impactó mucho un dato de un campesino que me decía, a mí me están pagando una platica por conservar este bosque y me llega por tener oxígeno, sino por tener aire. ¿Ustedes tienen sensado cuántas familias están recibiendo estos dineros y cómo hemos avanzado en la protección de nuestros bosques naturales? Claro que sí, Nacho, en Antioquia, no solo por Antioquia, por Nari ha sido pionero en este proceso, corporaba la gobernación de Antioquia, nos hemos unido en una figura que se llama pago por servicios ambientales, y es decir, yo le pago al propietario de esa finca porque conserva, porque protege el bosque, porque protege el recurso hídrico como tal. Nosotros desde Corantioquia estamos sumados allí, ahorita esta administración con el doctor Aníbal Gaviria también está apostando a este mismo proceso, y nosotros ahora, en lo que les comentaba, que es el nuevo plan de acción de la corporación de Corantioquia, vamos a tener el mismo ejercicio de pago por servicios ambientales, pero además vamos a empezar a trabajar con las juntas de acción comunal, con unos acuerdos de voluntad, donde les vamos a decir, protejan, pero además venga vamos y siembremos en los retiros de nuestras microcuencas, vamos y aíslemos, y vamos a ir un poquito más allá con el fin de tratar, de incorporar y de comprometer mucho a estas comunidades. Pero digamos que tenemos alrededor de 10.000 familias en el departamento de Antioquia, las comunidades indígenas también tienen un papel allí muy importante, han sido responsables y con esos recursos de pago por servicios ambientales hoy han mejorado algunos procesos productivos, hoy tienen sus salones comunales, es un ejercicio muy bonito que buscamos que genere autosostenibilidad y que además de la conservación, deje comunidades muy preparadas para poder seguir cuidando esos servicios ambientales que tenemos allí. Entonces es un ejercicio muy importante el que tú mencionas, al cual le estamos dando toda la fuerza y que para muchos campesinos es una gran oportunidad.